Aunque las secuelas de la gripe aviar hace tres años en la zona de los altos de Jalisco, productora importante en este sector, ya han sido superadas, según señala el presidente de los avicultores, el precio del huevo alcanzó de nuevo un aumento importante en la semana pasada, ya que se podía comprar hasta en los 45 pesos por una caja con 18 piezas en algunos estados del país. Para Ricardo Estrada, representante del sector en esta zona, el tema se ha satanizado por los medios y señala que han sido algunas cadenas de tiendas de autoservicio quienes han elevado los precios, ya que el sector productor ha sido conservador en ese sentido, y por el contrario, los precios van a la baja en esta temporada. La situación del huevo yo creo que lo están satanizando mucho, lo están politizando, que es una de las cosas que nos llama mucho la atención, porque el huevo normalmente cuando entra el invierno, siempre la producción se baja y el huevo se incrementa el precio. El precio prácticamente no es un precio que esté, como lo dicen muchas gentes, hay gente que sí está aprovechando los precios, pero son los comerciantes, el productor, el productor siempre ha sido conservador y los precios han sido muy accesibles, y son accesibles. Hoy en día el huevo está bajando, ya entró la etapa de la primavera y ya está haciendo calor, y en la primavera la producción aumenta y el consumo baja, porque la gente normalmente en el invierno, como hace frío, toma menos líquidos y consume más sólidos, y ahora se revierte en el calor. Quieren comprarla con la carne cuando la carne cuesta arriba de 100 pesos y el huevo ni siquiera llega ni a los 40 pesos. Entonces, realmente yo creo que si hacemos un análisis de lo que es el precio del huevo, estamos hablando de precios oscilando entre los 30 y 35 pesos.